Bueno, yo les decía hace un momento que vamos a hablar de belleza y de técnicas de rejuvenecimiento facial junto a Jessica, conforme que ya nos acompaña con una máquina increíble que se llama Ultherapy y esto es para el rejuvenecimiento precisamente. Jessica, qué chévere que estés con nosotros. Y aquí la modelo guapísima, nuestra queridita Andrea Camachini. Bueno, ahora sí, ¿de qué se trata esto? Bueno, el Ultherapy es un tratamiento progresivo, rejuvenecimiento, se llama ultrasonido focalizado. Más o menos para que las televidentes nos entiendan, ¿qué es esto? Cuando estamos embarazadas, nos hacemos ultrasonido para ver al bebé. Quiere decir que pasa todas las capas de la piel. Entonces este va a disparar un calor, no tiene aguja, miren que esto no tiene aguja. Entonces lo que hace es disparar un calor que estimula colágeno y elastina y hace que el tejido del músculo se estire. La cantidad de sesiones depende de la edad del paciente, la flacidez, la papada, ayuda para la papada, para el escote, si no sufres la tiroides. Correcto, bueno, nuestra modelo es joven. Joven, una al año es suficiente. En el caso de ella, una al año. Una al año es suficiente. Pero si hablamos de una mujer ya más madura, hablemos de unos 50 años o 45, ¿cuántas recomendaciones? Bueno, yo voy a cumplir 44 la próxima semana y con una es suficiente. También, ok. Si tienes 50, 60 años, podríamos hacer máximo 3 en el año. Ok, no más. Es lo más recomendable. Mejora la calidad de piel, da un tistur por la estimulación de colágeno. El resultado es inmediato. Oh, qué raro. Pero también me han dicho que es inmediato, sin embargo, con el paso del tiempo también vas viendo más resultados. Es progresivo, pero hay que hacer estimulación de colágeno. Entonces, en el spa tenemos tratamientos de rejuvenecimiento, que ayudamos con otro tipo de máquinas que ya le hemos traído aquí al canal. Miren el cambio de ella. Es muy, muy notorio. ¿Le dolió? ¿No le dolió? De hecho, no quería preocupar. Y está preocupada. Pero no duele y eso es importante. Miren, enfócale en el rostro que se le hizo y el que no. Claro. Mire de frente. Pero se siente un calorcito, algo, nada. No se siente nada, qué bueno. Y miren, el labio, la punta del labio mejoró, el de ahí hasta acá. Y eso es que se lo hizo un poquitín, ¿no? En realidad, ¿cuánto tiempo te demoras en hacerle todo el proceso? Un 90 minutos. Mira aquí, a ver, la modelo me inquieta. Ajá, muy bien. Miren la punta del labio, este es el no trabajado y este es el trabajado. Sube el pómulo facial, mejoramos la ojera, mejoramos papada, hacemos un efecto lifting y mejora la calidad de la piel. Perfecto. Ahora, ¿eso solo es para el rostro o podemos usarlo en otras partes del cuerpo? En el cuello. ¿Abdomen? No, 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 no. Este es solo facial. Ah, perfecto. Este es solo facial. Miren, aparte de eso va a mejorar si tienes acné. Oh, también. Te va a ayudar por el acné, por lo que hay estimulación de colágeno y glastina. Sí, le vas a... Tóquese el rostro de ese lado, señorita. Tóquese el suyo normal. ¿Sí es diferente? Sí, totalmente. Ah, sí, es verdad. Se siente fresquito. Ahora, Jessica, ocúpese con las patitas de gallo que con el tiempo salen. También nos ayuda a mejorar los patitas de gallo y mejoramos también... Y miren, cada zona a tratar tiene su propio dispositivo. Sí, según la profundidad a trabajar. Por ejemplo, miren, todos sufrimos de ojeras porque dormimos poco por la mala alimentación. Miren, yo le voy a corregir en este momento la ojera. Ah, también ojera. Qué maravilla saber que te pueden corregir todo con este aparato. Sin agujas, sin dolor, sin nada que afecte nuestra salud. Perfecto. Y entonces es para todo lo que tiene que ver con nuestro rostro y en general lo que hace es rejuvenecer. Estimular colágeno y glastina, hacer que el tejido se estire y es progresivo. Pero para eso, según la edad, tienes que ayudarle a estimular colágeno y glastina. En el caso de Andrea no, porque ella es una niña que todavía su cuerpo lo estimula. Ahora, ¿qué diferencia tiene este aparato que has traído ahora con el que trajiste la semana pasada que se llama Exilis? Ya, el Exilis me ayuda a estimular colágeno y glastina. Y este hace que el tejido se estire. Entonces, cuando tú vas a un rejuvenecimiento al spa, comenzamos con Ultera. Y en 15 días hacemos Exilis. Ah, puedes combinar las dos máquinas. Es que combinamos las dos máquinas según la edad del paciente. Pero en el caso de ella, yo solo tendría que hacer Ultera. Y nada más. Nada más, claro. Cada paciente, necesidades diferentes. Yo sí creo que te vería un par el estiramiento. Y hoy vamos a hacer promociones para las amas de casa que nos están viendo. Ay, qué chévere. Pueden congelar el precio depositando la cuenta bancaria. Ah, bueno, entonces aprovechen. Miren, ahí está el cambio de Andréita. No necesita más. Perfecto, perfecto. Y la piel queda muy bonita, rejuveneciendo. Miren, mira cómo se mejoró. Sí, se nota, Andréita. Esta es la parte no trabajada, no. Y esta es la parte trabajada. Perfecto. Miren el cambio. Es espectacular. Ya saben, pueden visitar Biospa, por favor, Jessica, arroba Biospa, es tu cuenta de Instagram. Pueden seguir su página y ahí tendrás todas las promociones. Claro, vamos a regalar un tratamiento a todas las amas de casa que se envíen del programa. Ay, buenísimo. Y aparte de eso, vamos a dar el 50% si nombran el programa. Ok. Ya, y esto va a ser el fin de semana del sorteo. Ah, buenísimo. Así que siguen toda la semana para participar y comprar el tratamiento. Puede ser un regalo de cumpleaños, una novia, una novia, un regalazo, por favor. Y soñera. Entonces ordenémonos, usted siga a Biospa y diga que vio este programa en Esta es tu casa y entonces Jessica le va a dar el 50% de descuento en su tratamiento para que, mire, se rejuvenezca y esté divina. Qué lindo, Jessica. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausita comercial y retornamos mucho.